Muy buenas a todos, soy Zippo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar a PAL World Y ya tengo el personaje aquí diseñado Y nada, solo queda iniciar partida Las funciones de edición de personajes se añadirán en una actualización posterior A ver ¿Qué nos espera? La verdad es que había jugado ya antes un rato y bastante guapo Pero me apetecía dicho wow Yo que soy un gran amante de Pokémon He dicho wow Esto tenemos que hacerlo para el canal Vale, vamos a tirar por aquí porque antes explore un poco al empezar y aquí hay un cofre Eh, el de antes me salió bugueado, este ya no Tía 19 flechas y 462 de oro Worth Bastante worth it Todo se ha dicho Aquí podemos conseguir un poco de piedra puñetazo limpio No es que salga muy rentable la verdad Pero Para que sepáis que se puede conseguir así Lo que no llegué es tan para la playa La verdad Vamos a explorar en esa dirección Qué guapo Qué guapo La verdad es que me ha flipado mucho el juego He de decir que no pensaba que me gustase tanto cuando lo vi por primera vez hace unos años Ya ves, aquí hay Además el juego es que es bonito Las cosas como son Vale Ahora ya podemos abrir El menú de construcción Y construir esto Y ahora esto nos va a servir para un par de cositas Subimos de nivel Y obviamente tenemos que desbloquear la esfera pal La fogata La caja pal también muy importante Mesa de reparación Y el cofre Y nos sobraría un puntito De momento no vamos a poder hacer nada Mira, ya hay otro cofre La verdad es que no llegué hasta aquí Explorando Se escucha como un sonido Extraño Que supongo que será el cofre Vaya No tenemos llave de cobre Así que ¿Qué será ese sonido que se escucha? Vale, aquí tenemos la caja pal Tal, todo tal Y también Hemos subido un nivel Que nos lo vamos a equipar al principio En carga Al principio lo que a mi Más me renta es Poder llevar más objetos Encima Creo yo Bueno Pues vamos a conseguir Un poquito de De madera Vale Lo que yo no sé es Esto no lo vamos a llevar Y creo que cogemos La madera Si no me equivoco Ese señor ¿Por qué brilla? No jodas que es un shiny De esos No me jodas que es un shiny Loco Lo capturamos Lo capturamos Ipso facto Vaya Vale Volvemos a construir La mesa de trabajo Y ahora con esto Podemos conseguir piedra Fácilmente Es algo más rápido Que con Puño Pero obviamente No está hecho Para coger madera Lo que sí que está hecho Es para coger piedra Ahí Fragmento de pallium Si señor Eso era lo que buscaba Vamos a construir Igualmente El hacha Importante Para poder conseguir Madera De una manera Más eficaz Y ahora sí Se coge madera Bastante más rápido Y ahora con esto Podríamos Construirnos esto Y ya tenemos Lo más básico Las tres herramientas Más básicas Y una esfera Pol Y ahora Nos vamos a llevar La mesa Y vamos a ir A por ese Pokémon brillante Es puto Shiny Loco No me jodas Lo siento Brother Eres Especial Me va a matar Creo yo Con la tontería A ver Vamos a alejarnos Un poquito Hola Donil ¿Qué tal? Hostia Me va a matar El cabrón Me mató Me mató Es que es Shiny Tío Este lo tengo que Capturar Como sea Es puto Shiny Yo lo quiero ¿Dónde he revivido? Vale En la entrada De esto Realmente hay que tirar Para acá Pero vamos a ir A por Ese Shiny Y a por mis cosas Obviamente Importante Esperemos que esté Con la misma vida Si no Esta es normal El juego Mira ahí está Mi cadáver Es la primera vez Que muero O sea En la anterior partida Que jugué No morí Ni una vez Y es la primera vez Que me sale un Shiny También Menos mal Que se agarra La pared Como consiga Un de estos Shiny No veas Nada más empezar El sonido Sigue estando Vaya O sea El sonido Es como para No darte Cuerta Como lo cojo Todo A ver A ver Esto aquí Y esto aquí Si Está con la misma vida Let's go Lo siento Brother O sea No es queriendo Tío Mierda Me dio eso Toma Lo caso Te imaginas Que lo mato Que encima Tiene que venir El otro A dar por culo 46% ¿Cómo me ha dado eso? Hombre Vamos a alejarnos Vamos a curarnos Voy a comer un huevo Por favor No Que cojones Loool Let's Motherfucking Go Madre mía ¿Qué por ahí Esto que ha pasado Loool Impresionante He muerto A la vez Que Muchas gracias Donnie ¿Que hay un botón Para teletransportarte? Pluma valiosa Componente Decibil Hostia Esto No me lo habían dado Antes Hemos subido Hasta de nivel Madre mía Yo al principio Pone carga Para poder llevar Más objetos Ah vale 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 Ya Entendido Realmente Vamos a ir Porque tenía 450 monedas Ojito Que yo no le veo Lo distinto Supongo que es Porque es más grande No Si eso lo sé Si te haces una base Te puedes Tepear Luego aquí tienes El tepe Este De la meseta Del comienzo Es ahora Donde vamos a ir Buah Antes es que Estaba jugando En el game pass Para ver si me gustaba El juego Y lo he probado Y he dicho Buah Esto me Me turbo Flipa Y me lo he pillado En este Para un fricazo Como yo De pokemon Buah He capturado Un shiny Ni tú A ver Pulse En grupo Velocidad de trabajo Más 15% Y ataque Y velocidad de trabajo Más Uuu Este es bueno Para trabajar Lo malo es que No trabaja Si lo envía A un corral Para ganado A veces Podrá obtener huevo Y esto Que es shiny O que Lo que si Es que es Como muy Grande ¿No? Buah Chaval Luego Capturaré Un cativa De estos Y el Landball Ah vale Esto Ok A ver Lo que si Donde hay Una piedra De estas Allí hay Un pokemon Un pokemon Si Tu si Queres Un pokemon Antes Había aquí Un Pal De estos Más Especial Aquí Aquí es Donde Aparecemos Realmente ¿No? Ahí hay Una cueva Son Amin' No hay «B Brad» «Babane» «Bad» 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 Joder por 7 Vamos a poder hacernos Unas pocas A lo que nos de los materiales realmente A esto no se le podrá dar, ¿verdad? Y aquí hay una cueva Cueva de la... No, nivel 13 que va No nos motivemos tanto A ver Tengo para 17, 2 Ah, no tengo piedras A ver si hubiese... Oh Espera, Paul Pal, perdón Lo convierto en... Como si fuera una pokeball Voy a ir primero a por el gatito, creo yo Pero uno que sea ese de nivel 3 Quiero decir Que esté algo leveado Me vio, tío ¿Dónde vas? ¿Te vas a ahogar? Bueno, paso de ir Ya me ha visto, va a correr Va a ir hacia el infinito y más allá El cativa ese El cativa ese Pues nada A por el loom, ¿vale? Vale, espérate Vamos a ir avanzando todo esto No, perdón Me he colocado Guía de supervivencia Vale, hago eso Construye una caja Es que claro Nos hacemos... Es que aquí no es buena idea Hacerse la base Ah, da igual Lo casturo y luego... Vale No jodas Está roto el cabrón Que la ha reventado Amigo, por favor Ven aquí, anda Pero que si se la ha reventado No me ha dado tiempo Ni a lanzarle la bola Madre mía Está OP Ok Ruta técnica Epa, aquí hay un... Esto es luego para tener Más índice de captura No, esa es distinta Liv Munk Ah, mírame Sí, captura Buah, chaval Vaya reventón Está muy roto El chiquipi El chiquipi este Míralo Pobrecito Quién sabe A lo mejor lo ha querido liberar De mí Es otra Pokeball Bueno Esferapol Esferapal Hago la comparación De Pokeball Esferapol Es verdad Tenemos comida Para que estás en cocina Vamos a comer igualmente esto Y esto Sí, ya mejoran los parámetros Bobo No, me lo he cargado yo Anda, captúrate Anda, captúrate Bueno, ya tenemos otro Vale Se nos está haciendo de noche Va a empezar a hacer frío Y no tenemos hogar Todo mal Bueno, la es muy mala Lo del frío Es fácil de Solucionar Vamos a meternos Paso de hacerlo aquí Allá arriba había piedras Así que con las piedras Y aquí hay piedras También ¿Ves? Aquí Sí que podría echar la noche Porque al menos Puedo ir fabricando Bolas Estas Venga, vamos a Fabricar esto ¿Tú has jugado, Donnie? ¿O no lo has podido probar tú? Ya puedo hacer nueve, tú Espérate Vamos a hacer un poquito de trampa Faltan materiales, ¿verdad? Venga Venga, otra más Y listo Vamos a cancelar Y vamos a construir Una fogatita ahí Esto en teoría Luego se puede desmontar Buah, esto va a ser Durete Lo que sí que es verdad Ya que estoy Puedo hacerme un buen Kebab Se me he equivocado Le quería dar a Producir todo Venga, ya estamos a puntito Subir de nivel Hablando de subir De nivel Tenemos aquí Una cama Oh, dime que puedo Hacérmela Por favor No, pero la cama Creo que solo era Envases Igualmente nos faltan Materiales Bueno, tecnología Arco y flecha Sí, la cama Va a ser importante La tela también Esto en un futuro Lo será De momento no Luego esto Sé que lo vamos a necesitar Y esto primero Luego ya nos haremos La lanza O a lo mejor Ni nos la hacemos Vale, hemos recuperado La madera Me voy haciendo daño Si me meto aquí debajo No me calienta No me resguardo Del frío Tío No Pues nada Pasar fresquito Un tiempo ¿No? Lo que hay Oye Que comienzo Con un shiny Ahí a tope Además es enorme Bueno, shiny No sé Tiene como si fuera especial Yo creo que simplemente Que es gigante Bueno, igualmente Bueno, igualmente Yo creo que la noche La aguantamos Luego cuando Si me acerco a esto Si me acerco a esto Debería Calentarme Nada Hay fuego ahí Pero no No pasa nada Ah, este señor Tiene Ahora salimos aquí Uh, un Daedrine Wow, pero es nivel 6 Este es nivel 4 Nada, nada, nada Abortamos misión Hostia Como mola este Me van a Violentar el ano Creo yo ¿Me captura? Si He capturado Wow 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 lo malo es que mi pobre que son dos tío no lo voy a capturar ni de blast y menos si no le doy por favor captura te 63 por ciento 83 capturado venga cabroncete venga capturado creo yo no si yo creo que si no pues nada subimos de nivel como se llama no me acuerdo no ahora acabo de tirar una bola vale perfecto cogemos vallitas que nos van a servir para comer un poco la verdad no sé si he tocado el teletransportador la verdad así que vamos a ir a ver si lo tenemos ya cogido o no me da que no que habiamos pasado de largo vale ves bien punto de tecnología has tenido uno ah ya hemos subido de nivel de momento de momento de momento creo que vamos a pasar de la lanza de piedra que es verdad que da mas distancia que el que tenemos es que el tema de los puntos tecnológicos no sé si se consiguen suficientes como para tenerlos todos pero bueno venga venga los feroces par no dejarán ni uno con vida espabila no durará ni dos días me da madera agradecido la verdad que me de madera no te voy a engañar yo la verdad es que me hice mi construcción la primera vez que jugué bueno como si fuese hace mucho tiempo que jugué no hace nada me la hice aquí en esta esplanada dije uy esta esplanada en verdad esta bastante bien pero creo que esta demasiado cerca del teletransporte luego pensandolo lo suyo seria hacérselo por allí no vamos a coger todo esto y ahora cogemos esta entrada ya la leeremos moneda de oro, pan y medicina de mala calidad no que he hecho no que he hecho he equivocado de pokemon a ver vamos a ver los pokemon los pokemon si los pal que llevamos al llevarla contigo aumenta la potencia de el ataque de los pal de tipo oscuridad cañón eólico reduce el daño de planta en un 10% reduce el daño de planta en un 10% vale eh esta nerfeado porque estaria mas nivel bueno bastante bien la verdad vale yo quiero un gatito tío pero me han visto dame podemos mejorar los parámetros cargas hasta que no me establezca carga mejor que mejor la verdad yo quiero un gatito fruta de hierba mira ya hay una bola esta zona esta zona no esta mal imagina una choza aqui en medio pero incluso ahi hay un ahi 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 no ahi 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 no, no lo he capturado venga, capturamos otro ya exploraremos todo esto ahí a full bien, ¿por qué? nivel 6 no llevo osfera allí hay una, ¿no? aquí hay una igualmente creo que se lo vamos a tirar el Kremis este mola este Eevee Impostor no va Eevee Impostor no menos mal que aquí hay otra, ¿eh? ya uy, he llegado de milagro vale, ¿he capturado? uy la pregunta es mira, allí hay otro teleport así que aquí estaríamos entre dos teleports nos podríamos hacer una base aquí realmente vamos a hacerla aquí a ver me la espera me la espera, lol eso es como la Super Ball, ¿no? es que antes no llegué hasta aquí, la verdad no sabía que tan cerca había otro TP está viendo eso está viendo eso está viendo eso y otro más aquí y ya está ya el próximo nos lo ponemos en vida y velocidad de trabajo a ver a ver, ¿este señor es agresivo? no 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 es mala zona para una casa, ¿no? la verdad que no no es mala zona para una casa o sea no no ¡Ahí, que me ayuda a construir! ¡Hombre! A ver, las camas pal, las vamos a poner tal y aquí. A ver si viene a ayudarme. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ayuda, ayuda! ¡Oh, shit! Vale. Aumenta tu base al nivel 7, tal y que cual, ok. Construir un cofre de madera, la verdad que sí, que es importante tener un cofre. Era otra cosa importante. Faltan materiales, pues espérate. La hoguera la vamos a poner aquí. Y ya está. Y ya iremos haciendo aquí nuestra base poco a poco. Aquí nuestra casita, a lo mejor. Lo bueno es que tenemos un montón de árboles cerca. Allí hay algo que ocurre, ¿eh? Ah, coño, es el fin de nuestra base. Ok. Vale, y ahora vamos a construirnos... ¡Epa! ¡Ah, siempre me equivoco con esto! Y ahora... Voy a poner... Siempre me equivoco, macho. Tal que así. De hecho, sí. Vamos a ponerlo todo con ventana. Menos estas dos. ¡Eh! ¡Eh! Amigo. Adelante, eso lo vendo a calidad. A ver, ¿qué vendes? Plano de gorro Totoco. Vale. Podríamos comprarle... Podríamos comprarle... Podríamos comprarle... Es que esto... A ver, vender. No sé qué te puedo vender, brother. Hombre, toda la lana te... No, la lana no la voy a vender. La flecha está. Espérate, no. Sí, hay algo que... Esto, ¿no? Y ahora, pues... Venga, vamos a comprarle... Esto por curiosidad. Vale. Y ahora... Le damos... A la... Hacernos la puerta. Y ahora vamos a construir... El techo. ¿Se podría construir esto? Sí, pero es que... ¿Para qué tan grande? Hombre, en un futuro se podría hacer una segunda planta. Lo que pasa es que tampoco es que tenga mucha madera yo ahora mismo. Tejado. Vale. Nada, talar otro árbol. Se ha prendido... Orbe oscuro. Vamos a talar otro árbol. Porque luego para la cama... Vamos a necesitar más madera. E incluso a otra. ¿Y este bicho? Construir cama de mala calidad. Tienes hambre. Hablando del hambre. Vamos a cocinar un poquito. Vamos a cocinar un poquito. La cocinación. Vamos a cocinar un poquito. un kebab bien rico se acaba de comer un kebab de un familiar suyo este lo vamos a poner aquí y este nos lo vamos a traer aquí y como este suele tener nos aumenta a 50 esto bueno podemos dejar aquí la madera las piedras, la lana a ver otra cosa que va a hacer falta aparte de terminar los tejados no ya Venga, ayudadme Y ahora vamos a construir otra cama de paja de mala calidad, de estas Para que puedan dormir todos los pal Y ahí vamos, poco a poco, construyendo nuestra base Y ahora faltaría una mesa de trabajo primitiva Vamos a ponerla tal que aquí, venga Bueno, la he puesto al revés Ah, sí, cabrón Ahora Gorro de Totoko Tocotoko, perdón Vale Vale, y mientras nosotros pues podemos subir De nivel la base Construir caja con cebo Y otra cama para los pal Y ya está Ya ahí es donde se tienen que llevar las vallas Y todas estas cosas Lo que pasa que Hay Y ahí tenemos para otro Y además para pasar al nivel 4 Plantación de vallas Y meter más pal trabajando Luego creo que hay que hacer un Pues falta madera y fibra O sea, ir a por árboles Básicamente Vámonos A Momir Vale Vale, en mi casa No tengo frío Al menos Ah, la tela La quiero para hacerme esto Y ya la tenemos equipada Así que guay Lo malo es que aquí No va a entrar esto ¿Verdad? Sí, sí que entra Let's go Vale Vale Tenemos que ir a por madera Y lo otro La fibra Fibra yo creo que ya tenemos Y madera También Vamos a coger este árbol Ahí Ahí Vamos a ver Y encima Todos trabajando Dale Con esto Ahora capturamos Más Pollitos de los que hay allí Los metemos y nos dan huevos Con los huevos Básicamente tendríamos ya comida Infinita Y ahora que vamos a poner Vallas y tal Ya ni te digo Este no tiene ganadería Todo esto Te da lana Ahora sí que es verdad Que me gustaría Construir Lo que se pueda Hay muchos ¿Sabes? Mira allí hay otra bola Mira Voy a cambiar a esfera O a mega esfera Uy casi eh Está demasiado tocho El cabrón Yo creo que sí Ahora sí Cabrón Vamos Hombre ya me iba yo aquí A enfadar ¿Genial? Hifo Ahech 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 Este lo que pasa es que No me gusta tanto Esto es recolección, si está bien A ver, lo importante ahora sería construir Esto Falta piedra Por cierto, ahora vamos a mejorarnos La vida Vale, se nos ha roto el arma Por eso yo quería Y se nos ha roto el arma Por eso yo quería hacer esto Lo primero Y se nos ha roto el arma Vale, perfecto Ahora reparamos Y reparamos ¿Ya hay huevos aquí? Efectivamente, ya hay huevos Pues ahora básicamente Tienen comida infinita Se me hace muy curioso Poder darle quema de Perdón De lambol Lambol A lambols O sea, es básicamente Canibalismo Está guay No sé si me mola que esté este tío por aquí Eso sí Eso sí que es verdad Pero bueno Vale, plantación de vallas Me falta madera Y Piedra Vale, vamos tranquilísimamente Que antes de eso Voy a hacer Esto de aquí Que hasta ahora nunca lo había hecho La verdad Dejadme darle Yo también Bueno, pues no me van a dejar Es que me he equivocado Esto es así Así sí La pregunta es Tengo uno ¿Le podréis dar dos? Porque allí tengo otro Para coger ¿Y si fortalezco los pals? Ah, vale 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 Dale candela Esto Vaya Vaya No hemos pasado De la raya Aquí no hay playa Vaya, vaya Vale Vale Ahora vamos a cambiar Al hacha Bueno, antes Vamos a coger esto Y vamos Golpeando Tranquilamente Aquí los arbolitos Vale Vale Y ahora podemos Construir Uno de estos Y ahí Tranquilito Cuando tengamos Pal que siembren Sembrará Automáticamente Cuando tengamos Pal que Rieguen Regará Automáticamente Y luego Los que recogen Tendremos Vallas Infinitas Por así decirlo Así que guay Construir Mesa de elaboración De equipo Pal Vamos a construirla Que creo que Podemos Enfréntate al jefe De la torre De la torre Del sindicato Reine Acompañándote A todos los pal Y equipamiento Que pueda Que podria ser No Coger recetas No tenemos Ninguna Mejora de la base Podemos construir Construir trituradora Que de momento No podemos Y Zona de tabla Vale Así que es verdad Que vamos a dejar Todas las cosas Y Y vamos a Llevarnos Más bolas Más esferas Me falta madera Siempre me falta Madera Colega Mira Mi Le Llevarnos Vale Llevarnos ese estaba ya casi destruido vale pues vamos a construir esferas y vamos a dejar en el cofre todo lo que no nos vayamos vamos a llevar y todo eso es raro así que que hace este brother que haces vamos a hacer unos huevos fritos bueno no vamos a comer estoy feliz grande cativa son unas maquinas los gatos eh vale que pasa ahí algo nuevo en construcción dice vale tecnología tenemos que tener puntito no? 6 de hecho no hay nada así que nos interesa la trituradora pero claro es en el siguiente nivel serán capturando pals que de hecho es lo que me gustaría ir a hacer ahora a ver hay alguno así que no tengamos nada por aquí que este señor cuidado nivel 35 sabe? espérate que lo capturo no veo pals nuevos eh mira allí está pengujet se lo quiero tío se lo quiero tío no se asusto ostia y ese bicho eikithraider let's go no quiero que me lo cargues no me he equivocado he lanzado la bola buena no quería no quería hacer eso ven es que contra ese no voy a poder he quedado tocho no se pero ese tiene pinta de estar enfadado que si paso por ahí colmillos furiosos efectivamente si que es verdad que me gustaría llegar al punto este de guardado de teletransporte guam el paca un montón de bichos nuevos eh guapo isleño mañoso lo malo es que van de dos en dos contra uno solo puedo contra los dos no creo son nivel 10 y 11 overpower hola isleño no me suena tu cara no serás de fuera en fin no es asunto mío ya que podrá atrapar algunos pasos atrapa 10 de la misma especie obtendrá muchos puntos perdidos esto es para ti ánimo mira otro de estos no se le ha cargado no se le ha cargado se lo carga hombre se lo carga muy rápido tío hasta que soy fatigoso tallente muro en casa les sentí el f-Sparx el Hostia y ese bicho Depreso Por favor dime que lo capturo 83 29 100 Capturado Let's go Oh baby Oh no Hostia gente que ya son menos 5 Tengo que ir volando Hostia este es to mono no? No creo que lo capture ni de blast No puedo ir capturado Let's go Capturado a 10 pal de distintas especies Let's go No me ahogaré no? Madre mía Y ese bicho Tombat Hostia que guapo está no? Malos que estamos medio muertos Si no? Intentaba capturar uno Le transporta a la base A ver Hemos conseguido un espíritu pequeño Ah Poder Ah Vale Pero claro Nada nada Si es uno a uno no Todavía no Vamos a dormir Y bueno gente Vamos a dejar esto por aquí Nos vemos Chao chao Chau 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 Chau